¿Señor la bendiga hermanos? ¿Se oye? ¿Señor la bendiga hermanos? Es que yo soy una princesa. Y yo soy una princesa que estaba desahuciada del médico, del especialista. Mi Cristo de gloria me ha levantado, me ha rescatado. Y yo vengo a testificar lo que Cristo hizo conmigo. ¿Quieren saber lo que Cristo hizo conmigo? Ven. Señor Jesús, por tu amor, Mi alma te canta, de gratitud, de hacer hallado el perdón. Cuando en el mundo, en aflicción, mi triste vida ha desahuciado, sin un consuelo en mi existir. Muy cariñoso, a mi oídos me habló. Ven a mis brazos, yo daré la dulce paz. Como un reflejo, lleno de luz, sus ojos altos, lleno de amor, mi corazón volvió a latir. Un cielo azul, lleno de luz, lleno de vida, y muchas almas glorificaban su nombre ahí. No me acerqué, ni alcancé, su manto santo, y de mi azote, en ese instante, me rescató. Su nombre, su nombre al amor, y de tromento seguir de pie. Quiero contarle a todo el mundo, y él es Jesús. El poderoso, el admirable, mi consejero, mi Dios eterno, mi libre de gloria, mi Dios de paz. Gloria a Dios, el Señor de la Iglesia.